Pese a la huelga de hambre realizada por los reclusos del centro penitenciario del distrito de Buenaventura, hoy el panorama no ha cambiado en nada. Igual en cuanto al hacinamiento y a la falta de atención médica por parte del INPEC, esta es una situación que yo veo que es a carácter nacional, porque en todas las ciudades se presenta esta situación de que no hay cupos en las diferentes cárceles y la policía le corresponde o no le corresponde, no que por obligación de la circunstancia le toca tener a estos detenidos en sus estaciones, donde no es viable esto porque las estaciones son un sitio de paso de los detenidos y vemos que en estas estaciones siempre hay detenidos que ya están condenados, por lo tanto es una situación que es bastante lamentable. Asegura el personero distrital que hoy lo que se vive en Buenaventura se está padeciendo en toda la nación. Todo esto es un problema de orden nacional, en todas las ciudades vemos como hay hacinamiento y como las estaciones de policía están colmatadas de estos detenidos. Una de las rutas de solución a esa problemática está en la construcción de una nueva estructura carcelaria en el distrito de Buenaventura.